¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pau y este es un nuevo video. En este video te enseñaré a hacer un lindo moño con cinta de tela de diferentes anchos, utilizando la misma técnica. Empezaré con la cinta de un centímetro de ancho. Ponemos la cinta sobre la mano de esta manera. Solo usaremos estos dos dedos. Con esta parte de la cinta rodeamos los dedos. Ahora por la mitad pasamos al otro dedo redondeándolo. Nuevamente por la mitad y pasamos por atrás. Cruzamos las cintas y metemos la cinta por medio de los dedos de esta manera. A ver así. Ahora vamos a meter la cinta por esta parte. Así se va a formar el nudo. Ya solo queda jalar para ir apretando. Ahora retiramos de los dedos. Cortamos diagonalmente las puntas con una tijera que tenga buen filo para que no se dañe la cinta. Y así es como quedaría este moño. Repitiendo el mismo proceso, hacemos el moño con la cinta de tela de dos centímetros de ancho. Entonces rodeamos la mano, usamos solo los dos dedos. Rodeamos los dedos. Metemos por el centro, rodeamos nuevamente el centro y rodeamos. Cruzamos, metemos la cinta por medio de los dedos. Y por último, metemos la cinta por esta orejita y jalamos para apretar. Y ya solo queda retirar de los dedos. Acomodamos las orejitas y cortamos el excedente de cinta. Y para la cinta de cuatro centímetros es el mismo proceso. Solo ten cuidado en que no se te desacomoden o se salgan de los dedos. Como puedes ver, todos los moños son hechos de la misma manera, pero el ancho de la cinta los hace ver un poco diferentes. Te dejo a que escojas cuál es el que más te gusta y te invito a intentarlo. Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cada que suba un video nuevo.